mis bellos amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz lunes de rebajas aquí en Ross cuando me di enfermilla mis amigas así que nos vamos a ir lento ok vamos a empezar aquí con estos más bien empezamos mal esta semana se rebajó todo el departamento de niños los calzones creo zapatos de niño que vienen siendo también las almohadas sábanas ovijas todo eso se rebajó fueron unas áreas muy raras la verdad para serles honestas empezamos aquí en la ropa de niñito esta es de 11.99 la tienen por 7.50 y es un Tommy en tamaño 2 y luego aquí tenemos esta de 9 dólares original está en 6.50 y este es creo que estimaren otro es de 7.50 y es marcarle en tamaño 2 mis amigas ok vean estas me encantaron porque están pequeñitas tienen su corbatita eran de 7 y las tienen por 4.50 otros 4.50 si vieran como mis amigas como que llegan oladas de enfermedad a todos en la tienda enfermísimos esta era también de 11 lo tienen por 7.50 es Tommy también en tamaño 2 que feo verdad otro Tommy vean en 7.50 también Nike de 8.50 este es de 4 dólares y era de 6 lo tienen es de la marca Puma Adidas en 10 dólares uno del señor Bob Esponja por 5 dolaritos ven que bonito camiseta y chorecito otro Tommy en 7.50 y todavía seguimos en el tamaño 2 parece que todos los Tommy rebajaron 5.50 por este y es nada más un chorecito y camisa creo que la marca no es marca reconocida 8.50 en tamaño 4 pantaloncito Adidas otro Adidas en 8.50 Adidas en 7 original este era de 10 todo esto es 4 ok otro Adidas en 4 por 5 dólares original era de 7 que bonita esta ok brincamos a los números más grandes este 5 es de 8.50 original era de 12 creo que este es de Mr. Potato Head de 5 dólares original este era de 7 que bonitos que ven que a los niñitos todo esto les encanta sets Puma en tamaño 5 8.50 original eran de 12 y aquí tienen más del señor Bob Esponja ya lo rebajaron vean a solamente 4 dólares original era de 6 más Puma más Adidas que son así de 5.50 7 dólares por este son pants en tamaño 5 ya les dije verdad y solamente por 7 dólares original era de 10 a ver este Nike en 10 dólares original era de 14 creo que este también va a ser otro Tommy no es Nautica es un chorecito así de 8.50 ahora les tocó a los niñitos más Nautica a ver en los tamaños grandes parece que aquí mira una Tommy dice que es tamaño 10 pero no es tamaño 6 en 5.50 original era de 8 este es de 3.50 en tamaño 12 Champion pero es de niñita en 4 dólares original era de 6 super barata hubo muy poca rebaja creo que siento como que no hubo tanto para los niños en tamaño grande en una Tommy en tamaño 16 5 dólares original era de 7 y estos son en 7 dólares original de 10 Under Armour aquí tiene uno en tamaño 20 como la que les acabé de enseñar de Tommy ok mis amigas aquí va la sección de ropita de niña ok nada más te disculpen la música está altísima la verdad 3.50 por este original era de 5 3 chorecitos pero son super delgaditos estos ya están en 5.50 5 dólares por estos otro 5 todo este chorecito mucho vestidito miren que rebajó este era de 15 lo tienen por solamente 9 pijamitas en 4.50 por cierto todo lo de Valentine el día del amor y la amistad también ya rebajó mis amigas 10 dólares 10 dólares miren el chalequito con el vestidito incluido todo esto es tamaño 3 miren este que hermoso dos piezas vestidito y la chamarrita era de 15 y la tienen por 10 todavía navideños en 5.50 blusitas blusitas de Peppa Pig en solo 1.49 super baratas a ver este set en 8.50 aquí tienen otra 4 dólares a ver este de 2 vestiditos 7.50 y aquí tienen otros vestiditos con su chamarrita en amarillo estos están por 10 11 11 10 este pantaloncito que marca es pero es de 5.50 no le miro la marca por ninguna parte como pueden ver mucho mucho vestidito 10 dólares a ver estos ya van a estar oh está todo bien 7 pensé que iba a estar súper barato a ver chorecitos 6.50 de la marca Lucky Brand este chorecito de Vince Camero en 9 dólares 8.50 por este un suetercito de Animal Brand en 7 y esto es tamaño 10 este me gustó en 9 dólares como para que ande la nena en la casa con él muy cómoda ven son como camisones con tela como de suetercito este es en 9 dólares y creo que ya mis amigas se acabó aquí lo que se vendía este vestidito en solo 99 centavos veo nada más creo que sí verdad vamos a revisar bien no voy a decir que sea 9.99 ya lo revisé a ver si estaba de algún lado dañado pero no y sí vean era original de 19 dólares y lo tienen por solamente 99 centavos súper súper precio ok en zapatitos hubo también bastante rebaja y ajustes de precio pero a ver a ver si encontramos algunos súper rebajados ok vean este era de 33 marca Puma lo tienen en 23 es tamaño 3 puro 3 verdad estos son Madden Girl eran de 15 los tienen por solamente 5 dólares súper pero súper baratos estos están muy bonitos pero estos no rebajaron original de 30 y los tienen por 7.50 y estos son Pumas también ven así son de la parte de enfrente aquí llegaron algunas chanclitas no están rebajadas pero están bellas 11 dólares por estas y vean estas que hermosas para niñita en 14 dólares están lindas lindas los colores 11 dólares por estos en tamaño 1 a ver estas náuticas son de 20 dólares en tamaño 3 aquí tienen unos por 3.50 original eran de 15 Ralph Lauren en 28 pero no están rebajados tienen unos de juicy son de 20 dólares estos que bonitos mini meals son guarachitos 13 dólares pensé que habían rebajado están otros guarachitos en 10 estos no rebajaron pero están súper bellos son de la marca Vance 18 dólares en 10 y medio los últimos ya que quedan de la temporada que son estas pantuflitas de baby bear en original eran de 8 las tienen por 1.49 pero son de 6 a 9 meses súper pequeñitas 28 dólares los tienen por solamente 10 son en tamaño 5 muchos zapatitos pequeños rebajó estos eran de 27 los tienen por 20 todos estos plásticos también rebajaron a solamente 9 dólares original eran de 13 de 27 dólares los rebajaron a 19 en 10 dólares los del Coco Melee el más enrosadito en 9 dólares y aquí tienen unos de mínimos en 10 ¿tendrán dos ositos? no, no tienen dos todos estos de Batman eran de 7 y los tienen por 2.50 ok se me pasa decirles que algunas áreas rebajaron como las bolsas también dieron un rebajón pero no hubo mucha que rebajó la verdad porque ya saben que mucho de esto no ha estado aquí por mucho tiempo esta era original de 38 la tienen por 27 pero como pueden ver unas rebajaron y otras no solamente la de mera enfrente aquí tienen esta otra de la marca yes original de 40 la tienen por 28 dólares y esta tiene cierra en la parte de arriba aquí encontré otra en rebaja de Steve Madden era de 15 y la tienen por solamente 10 tiene que andarle buscando uno mis amigas porque una que otra rebajó pero como les digo cada vez que vayan a la tienda y que anden buscando rebajas tienen que darle vuelta a mirar los precios porque hay veces que si se las pasa uno sin querer aquí veo algo rebajado en etiqueta rosa creo que es una antline original era de 20 la tienen por 14 que bonita chiquitita que es esto marca Aldo en 20 dólares pero vean que hermosa tiene rosita bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar me voy espero verlas mañana si las veo mañana aquí vamos a andar trabajando ya ven que aunque se siente una enferma pero de todas maneras parece que no se puede quedar en casita aún nos miramos mañana que el eterno me las bendiga adiós